Mi nombre es Pati y voy a hablarles sobre el tema de la educación. Hace un año no tuvimos clases por la pandemia. Yo ya voy a entrar en primero de secundaria y se va a complicar mucho las de matemáticas porque no soy muy buena en las matemáticas. Cuando dejan tarea los maestros solo se quedan un ratito y luego se van. Así no aprendemos nada y aquí tampoco hay internet. Algunos de mis compañeros y yo también no tenemos casi celulares, computadoras y así no podemos aprender nada ni podemos estudiar y conectarnos a los maestros. Mi maestro me ha dicho que no podemos empezar a estudiar por la pandemia y yo me gustaría que empezaran las clases más un poquito pronto porque a mí me gusta mucho estudiar. A mí me gusta jugar con mis compañeros en el recreo, estar en educación física para que podamos estudiar bien. que mis compañeros pudiéramos dividirnos en dos partes para no enfermarnos y debemos de usar cubrebocas, gel antibacterial y así podernos proteger, cuidarnos a nosotros y a cuidar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!